Acá está el himno chilero, para escuchar el himno nacional de Chile Hola puto soy Bachelet y este click de rincón manita me pareció sumamente ordinario Piñera se la come xd Mirkhoooose Queeeeee Que dijiste de la cocuar mi rancio Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por YACO WARNER Estados Unidos gana It was at this moment that he knew, he fucked up I'm the other king, get up on parakeet, you better run better run, I'm throw my gun, I'm the other king I'm the other king, 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 I